Si cada vez que oprimen una tecla en Windows emite un sonido como este Les voy a mostrar cómo desactivarlo para que puedan escribir normalmente Bien, esta es una función que tiene Windows bastante útil para personas con discapacidades visuales Pero en ocasiones la activamos y no la necesitamos Entonces vamos a ver cómo activarla, cómo desactivarla y para qué sirve cada función Entonces en Windows 10 y en Windows 11 funciona más o menos igual Pero vamos a ver en Windows 10, acá le voy a dar clic derecho en la barra de tareas Y le voy a dar clic en configuración de la barra de tareas En Windows 11 solo aparece configuración, le dan clic ahí Luego se van a inicio en la parte superior izquierda En Windows 11 también aparece ahí y van a buscar la opción accesibilidad Windows 10 y Windows 11 es totalmente igual Entran en accesibilidad y en las opciones del lado izquierdo van a buscar la opción teclado Aquí es donde vamos a activar y desactivar esta opción En este caso la tengo activa Por ejemplo si yo escribo cualquier cosa Ahí se escucha como un sonidito, depende del sistema operativo que tengan, suena diferente Pero para algunas personas esto no es útil, para mí no es útil Es útil para personas con discapacidades visuales Entonces vamos a ver cómo funciona esto, entramos nuevamente al mismo lado Y aquí donde dice usar teclas de filtro, si no las quieren simplemente las desactivan Y listo Pero si quieren saber las demás opciones, por ejemplo Aquí está esta opción que es bastante útil, usar teclas especiales no Usar el teclado en pantalla tampoco, usar tecla, creo que está Usar teclada, reproducir sonido cada vez que presionen block o mayúscula Esta es bastante útil Entonces hay personas con discapacidades visuales que escriben mucho mejor que nosotros en el teclado Pero necesitan los sonidos para llenar, entonces por ejemplo si oprimen la teclada mayúscula Suena un sonido y para desactivarlo suena otro Entonces ellos seguían con eso y van a poder escribir súper rápido Vamos a ver otra opción, voy a desactivar esta Usar filtro, entonces si está activada esta opción va a sonar siempre que oprimamos una tecla Como estaba al principio Pero por aquí abajo aparecen otras opciones Por ejemplo esta dice activar tecla que se repite por accidente Entonces cuando está activada esta opción para mí no es útil Pero como les digo para personas con discapacidades visuales es bastante útil Entonces acá pueden colocar cada cuantos milisegundos, perdón, segundos Para escribir nuevamente Entonces si está activada esa opción Vamos a pasar al Word Pueden escribir normalmente Pero si se equivocan de tecla Por ejemplo la H, una, dos veces Si ve que ahí ya no me deja Si sigo oprimiendo no me deja, me toca esperar los cinco segundos Y volverla a escribir Ahí no me dejó Y me toca esperar hasta que pasen los cinco segundos Cada vez que oprima dos veces la misma tecla Y para eliminar también Por ejemplo si yo le doy con la flechita para borrar La tengo oprimida No puedo borrar como borro normalmente Me toca esperar un segundo Y pues eso es bastante incómodo en ocasiones Pero para otras personas es útil Entonces vamos a ver que otra opción tiene Voy a activar esta Y la siguiente dice Activar teclas lentas para que el equipo espere Antes de aceptar de tecla Esta no sé para qué será Vamos a ver Ingresemos al Word Ah bueno no nos deja escribir Si no la tenemos oprimida Ciertos segundos Entonces acá por ejemplo la G Me toca tenerla oprimida Y ahí la va No sé cuántos milisegundos decía acá O cuántos segundos Un segundo Entonces tengo que tener oprimida la tecla Un segundo La J Un segundo Otra tecla Un segundo Esta si no sé para qué sería útil Déjenme saber en los comentarios Para que la utilizarían ustedes Para escribir cada letra Toca tenerla oprimida Un segundo Entonces voy a desactivarla Y vamos a ver la última Nos dice Activar teclas de repetición Para retrasar las pulsaciones repetidas Al mantener presionada una tecla Esta es muy parecida a la primera Ahí nos dice que cada tres milisegundos Puedo escribir normalmente Pero si escribo la G Por ejemplo ahí no me deja borrar normalmente Me toca tener oprimida la tecla Y si yo oprimo una tecla Para que se escriba súper rápido Tampoco me toca dejarla oprimida Y como pueden ver va despacio Si yo desactivo esa opción Y esta para que no tenga sonido O sea como lo utilizamos normalmente Y nos vamos al Word Puedo oprimir la tecla Normalmente Y se escribe súper rápido Bueno De esta forma Desactivamos la opción Para que no se escuche el teclado Cuando oprimimos cada tecla Y estas son las funciones Que tiene Windows Para personas con discapacidades visuales ¿Qué es lo que se escuche el teclado? ¿Qué es lo que se escuche el teclado? ¿Qué es lo que se escuche el teclado?